Quien domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo, eso es lo que asegura Cristina Aranda, directora de marketing de Intelligence, una de las empresas de referencia en el desarrollo de software y tecnologías y en innovación tecnológica y también es una de las fundadoras junto con Sara Alvarellos y Pablo Rodríguez de Mujeres Tech. Fue seleccionada como una de las mujeres top 100 más influyentes en España, pero hay que decir que la tecnología no es su única pasión, ella es doctora en lingüística teórica y aplicada y también es licenciada en filología hispánica, tiene un máster en internet business y también es directora del módulo de Data in Real Life del Master Data Analytics del ISDI. Bueno, ella tiene un objetivo claro, este es impulsar una mayor presencia de las mujeres en el sector tecnológico y por eso hoy viene a demostrarnos que la transformación no es digital sino que es personal. Vamos a darle ya los buenos días, ¿qué tal? Buenos días Cristina. Buenos días María, buenos días a todas las personas que estáis conectadas y muchísimas gracias a la Real Federación Española de Atletismo por invitarme a este maravilloso evento. Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos, hemos hablado, hemos empezado en este caso hablando de innovación y ahora contigo vamos a hablar de esa transformación que decimos no es digital, es personal. Vamos ya con Cristina Aranda. Muchísimas gracias María. Bueno, muy buenos días a todos, pues he titulado esta presentación porque se habla mucho de la transformación digital y la transformación la hacemos las personas como os voy a ir mostrando, ¿no? Estoy intentando pasar la slide pero a ver si no puedo estas cosas ahora, parece. Bueno, ya me han presentado muy bien María, así que no me voy a detener, simplemente decir que ya hace tiempo que no estoy en Intelligence, estoy ahora de consultora para varias entidades. Bueno, ¿cómo ha cambiado nuestras vidas? Ya la realidad de cómo vivimos, esto es la pasada campaña de Trump, cómo la gente ya tiene que vivir personalmente o esto, que si no tenemos la batería o no tenemos un wifi a mano, la pirámide de Maslow, nos sentimos ese estrés. ¿Por qué? Porque lo digital, la tecnología ha cambiado nuestras vidas, o sea, ya incluso en cuanto a la identidad de la persona, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Si veis el documental Social Dilema, pues lo entenderéis, explica muy bien, ¿no? Esa confluencia entre lo personal offline y lo online, pero además todo vino por el teléfono móvil, por el smartphone conectado y estamos nada más levantarnos, estamos conectados al teléfono móvil, ¿no? Esto ha cambiado tanto el mercado como ha hecho que el sector digital sea uno de los sectores más punteros, ¿no? Y en contrapartida vemos que no solamente por la pandemia, sino antes de la pandemia veíamos que el paro juvenil presentaba un porcentaje increíble, muy alto, y en contrapartida hay muchos puestos vacantes, de hecho casi la mayoría, casi el 50% de los puestos vacantes ahora en el sector, en España, tienen vínculo con el sector digital. Luego, aquí hay una oportunidad, una oportunidad inmensa para todo tipo de perfiles, ya sean de humanidades, yo soy doctora en lingüística y trabajo haciendo que las máquinas entiendan nuestro lenguaje, o personas que se dedican a la ética, o psicólogas, psicólogos, pero también, obviamente, de desarrolladoras o programadores, etcétera, ¿no? Pero vamos a reflexionar un poquito, vamos a, ¿quién inventó el algoritmo? Vamos, el algoritmo lo inventó Ada Lovelace, Ada Lovelace, fijaos, un componente, un perfil renacentista, ¿no? Ella era poetisa e inventora, e inventó el algoritmo, gracias a ello empezamos a comunicarnos con las máquinas. ¿Y quién inventó el Wi-Fi o el Wi-Fi, como dicen en Estados Unidos? Pues la gran actriz Heidi Lamar. Heidi Lamar huyó del nazismo e inventó el Wi-Fi para ayudar a los submarinos a comunicarse. Y, de hecho, regaló la patente. Os recomiendo también el documental Bombshell. ¿Y quién desarrolló el software con que el hombre, porque el hombre llegó a la luna, pero con el software de una mujer, ¿no? De Margaret Hamilton. Esta licenciada de apenas 30 años lideró el equipazo que desarrolló todo el software con el que el hombre llegó a la luna. ¿O quién inventó el e-book, no? Nuestra española leonesa Ángela Ruiz. De hecho, el Premio Nacional de Informática lleva su nombre en su honor. ¿Y quién inventó el GPS? La doctora Gleisby West, ¿no? ¿Qué haríamos hoy si la geolocalización, no? Todo ese componente. Y, claro, ves todo esto y dices, ¡guau! ¡Cuántas mujeres! Pero luego nos paramos a reflexionar y decimos, ¿y por qué no las conocía? Porque el 8% de, solamente un 8% de mujeres aparecen en los libros de texto de cualquier área de conocimiento. Luego tener que cambiar. Y se cambia gracias a personas, bueno, me consta que dentro de poco el Ministerio de Educación va a lanzar una iniciativa de FP para desarrollar y promover, pero también en Visibilizalas es una iniciativa de la Pompeu Fabra, de la gran Ana Freire, que es un concurso de secundaria y primaria para que niños y niñas, equipos, suban a una plataforma, a una web, a las mujeres referentes del sector. Porque vivimos en un entorno buca. Todas las personas que trabajamos en innovación o en digitalización ya sabemos que, y no solamente con la pandemia, la pandemia ha acelerado 5 años todos esos procesos de digitalización de empresas y de instituciones públicas. De hecho, vienen muchos fondos europeos, casi 140.000 millones, ¿no? Pues este entorno buca, como decía Emanuel Kant, la inteligencia de un individuo se mide por esa capacidad de gestionar esa incertidumbre, ¿no? Vosotras y vosotros los profesionales del deporte de alta competición lo sabéis, ¿no? Esa incertidumbre, esas variables que no podéis controlar y que tenéis que poner foco, eso que tanto sabéis de psicología deportiva, ¿no? Pues también tenemos que, si trabajáis en innovación, también tenemos que gestionar esa incertidumbre. Y tenemos que gestionarla gracias a alianzas, ya se ha pasado del ecosistema al ecosistema, nos tenemos que aliar diferentes empresas o las mismas empresas. Por ejemplo, hay un vertical, una tecnología que se llama Blockchain, pues hay una asociación que se llama Alestria y están co-creando, por ejemplo, el Banco Santander con el BBVA o Repsol con Endesa. ¿Por qué? Porque hay que, si yo co-creo y colaboro, puedo hacer cosas más de alto impacto, ¿no? O gestionarnos, ¿no? O asegurarnos, ¿no? Pues ese control de los datos. Antes Raúl lo ha mencionado. Si yo mido, puedo mejorar. Si no lo mido, hay un montón de herramientas ahora de tecnología, de data. O viendo el otro día el documental de Carolina Martín en Amazon, su entrenador dijo, nosotros estamos haciendo una cosa que muchos de sus rivales no hacían, es utilizar el Big Data, ¿no? Para elaborar esas estrategias, esas técnicas, esa táctica, ¿no? Pues es lo que nos permite avanzar y lo que nos permite avanzar, disculpad, disculpad, es esto, las personas. Gracias al talentazo diverso de las personas de diferentes perfiles, de diferentes experiencias, ¿no? Y, pero sí, hay que tener en cuenta que tenemos que tener todos un mismo fin, una misma misión. A mí me encanta este GIF porque en cuanto muchas veces existe esa cosa de, sí, nosotros queremos la diversidad, la inclusión de palabrita, ¿no? O el día de la Semana de la Mujer nos hacemos una foto y somos todos muy inclusivos, pero luego a la hora de la verdad miras en la empresa, no hay mujeres en los puestos de poder, no hay un plan estratégico para esa promoción o etcétera, ¿no? O ya hablando ya del desarrollo de productos digitales o de la inteligencia artificial, como os voy a mostrar, muchas veces si el 80% de los equipos está compuesto por hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales y sin discapacidad, no van a tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Pero voy a centrarme aquí para daros unos tips que a mí, unos trucos o herramientas que a mí me han ayudado en lo personal, ¿no?, a involucrarme o a apasionarme por el sector digital y en concreto con la inteligencia artificial o la digitalización. Lo primero de todo es perder miedo al miedo. O sea, a mí me encanta esta imagen porque es muy ilustrativa, el caballo aquí atado podría correr perfectamente. Muchas veces es, ay, ¿qué voy a hacer yo en el sector digital si yo soy de letras, no? Esa, ese conocimiento sesgado que hemos recibido por educación, ¿no? Que los, en la pirámide de inteligentes están los ingenieros, digo ingenieros y no ingenieras, ¿no? Ingenieros y ya los humanidades somos los losers que estamos abajo, ¿no? Ya esto está cambiando y ya, por ejemplo, yo ya estoy haciendo un posgrado de programación para aprender a desarrollar, ¿no? Y a programar esos datos no estructurados, datos lingüísticos. Me da igual, o sea, lo importante es esto. A mí, el gran profesor Juanjo Azcárate, que lo tuve en el ISBI, pues nos dijo esta sentencia y que yo la utilizo mucho como un mantra, ¿no? En esta vida ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. O sea, si yo no sé nada, me pongo en contacto con alguien que me pueda ayudar e ilustrar. Mi experiencia personal es que muchas veces la mayoría de las personas, y luego ya supongo que vosotros y vosotras os habréis dado cuenta, que las personas más brillantes en conocimiento y en experiencia luego son las más humildes. Entonces, adelante, si tenéis que preguntar, poneros en contacto vía LinkedIn o si veis en un evento a alguien, oye, mira, esta persona me está hablando de datos aplicado al deporte y a ver cómo yo, según mi área de conocimiento de expertise, puedo aplicarlo, ¿no? Os invito a esto, a nunca tengáis, y luego sobre todo, hacerlo es mejor que perfecto. Entiendo que vosotras y vosotros sois deportistas de alta competición y tenéis que llevar a un nivel de percepción lo máximo posible, porque eso es lo que diferencia entre ser primera y ser segunda, ¿no? Lo entiendo perfectamente, pero ahora bien, en el entrenamiento diario muchas veces, yo por ejemplo que he sido entrenadora de tenis, que te tienes que gestionar mucho la incertidumbre, ¿no? La frustración, el fallar muchas veces, pero por otro lado tienes que entrenar esa fortaleza, ¿no? Steffi Graf para mí era un referente, o hoy en día Nadal, ¿no? Esa gestión. Y ahora me adentro en ese hackeo de sesgos, ¿no? Porque como os decía antes, volviendo al terreno de la innovación digital y la necesidad de contar con equipos diversos e inclusivos, pues es lo importante. ¿Cómo nos educan? Es necesario que en toda la sociedad veamos que las chicas también crean y los chicos también pueden cuidar, pueden co-crear, o las chicas también pueden entrenar, pueden ser grandes líderes de grandes federaciones o de estamentos deportivos importantes y los chicos también pueden estar ahí apoyando a esa área más emocional, ¿no? ¿Y cuál es nuestra misión? Pues, perdonad, un día con Sara y con Pablo nos dimos cuenta que teníamos que cambiar las cosas. Hay tres tipos de personas, las thinkers, las que piensan, las doers, las que hacen cosas y las psychers. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Esas, uy, hay muchas personas de esas. Pues nosotros somos doers y nos dimos cuenta que el sector digital, allá en el 2015, ahora se oyen muchas iniciativas de diversidad, pero en el 2015 no se oía nada, estábamos apenas tres comunidades tecnológicas y dijimos, tenemos que empezar a hacer cosas. ¿Y cómo las hacemos? Nuestra misión es ofrecer talleres, ofrecer una comunidad a mujeres referentes y darles visibilidad a periodistas, que periodistas publiquen y de hecho hablando con periodistas, oye, tienes que entrevistar a este referente. Y sobre todo apalancándonos o pidiendo a los periodistas que se posicionen ahí, en la mujer como experta, no la mujer por ser mujer. Es muy importante. Y nosotros, creo que se ha parado, no sé si me escucháis, porque a mí se me ha parado la imagen. Y se está moviendo el... Pues es que yo he perdido la conexión. A mí se me ha bloqueado. Bueno, disculpad. Pero ¿sigue avanzando la slide? Te oigo mal. Estamos teniendo unos pequeñitos problemas de conexión con Cristina Aranda. Enseguida vamos a volver con ella. Nos hemos quedado en ese punto en el que estábamos hablando de la importancia, no solo de, por un lado, los referentes en cuanto a esa digitalización de las mujeres, sino un poco atreverse a dar ese salto. Me ha gustado mucho una frase que ha apuntado que decía, oye, en esta vida hay que hacerlo todo sin miedo, sin pereza y sin vergüenza. Yo creo que es importante. Estamos intentando recuperar. Me dicen que la tenemos. Así que, Cristina, cuando quieras, pues, continuar. Te escuchamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues, nuestra misión es esto. Es hackear los estereotipos. Nosotras, yo cuando en las charlas de GearsTech les digo, ¿qué hacen las princesas? Y me acuerdo que una, la primera edición de GearsTech me dijo, ¡esperad! Digo, ¿queréis esperar o queréis reinar? ¿Queréis crear? ¿Queréis mandar? ¿Queréis gestionar? Porque las chicas no somos mandonas, somos líderes, ¿no? Se nos tacha de mandonas, ¿no? Pues, no somos princesas consumidoras. Tenemos que hackearlo y hacer ver que las niñas, las chicas, somos reinas creadoras. Las chicas sí que hablamos de tecnología. Las makers, o sea, las programadoras, en entornos profesionales hablamos de tecnología. Y os recomiendo seguir el canal de Valeria Corrales, Valpad, que es una maker, o la mujer que a mí me empujó, ¿no? Me inspiró, Pilar Manchón. Es referente, es directora del área de investigación global de Google. Pilar Manchón es filóloga inglesa, es lingüista, es doctora en lingüística computacional. Yo soy imputacional, ¿no? Y ella creó una startup que vendió a Intel por una millonada y hoy en día está en Silicon Valley. Y para mí, yo cuando la escuché en un evento dije, guau, o sea, las filólogas podemos llegar hasta aquí, ¿no? Por eso es muy arriba. Podemos trabajar en este sector, en este apasionante sector, ¿no? Luego ya descubrí que dijo, bueno, ¿qué hacemos en Google? Es buscar palabras, ¿no? No hay nada más filológico que las palabras, ¿no? Y luego, pues, personas que me han inspirado, como Aya Bader, que esta ingeniera dijo, no encuentro juguetes, pues me los creo yo sola. O Beatriz Crespo, que tiene su plataforma para que las empresas sean más, aquí junta el dato con la educación física. O Irene Luzán, que utiliza la fotometría, pues para, por ejemplo, está ayudando al mejor equipo de la liga del mundo, que es el Sociedad Deportiva Huesca, se nota que soy de Huesca, y también las chicas. Y hemos conseguido, pues, crear un, poco a poco, una comunidad de más de 400 niñas. También damos charlas y ahí veis que hay hombres y mujeres participan. La última charla antes del, en marzo, pues, vinieron muchos hombres, que fue el Project Manager de Inteligencia Artificial, y practicamos en muchos sectores. Y tenéis también ahí, y lo que os decía, la inteligencia artificial, pero la tecnología, necesita de diversidad de identidad, no solamente, obviamente de género, somos casi el 50%, diversidad de conocimiento, co-creamos lingüistas, con personas de legal, con personas referentes de informática, y sobre todo gente buena, que en el buen sentido de la palabra, como decía Machado. ¿Por qué? Porque, ejemplos, una mujer que utilizó su currículum y lo puso en un portal de empleo, esto hace dos años, ¿y qué pasó? Lo puso en masculino y en femenino, pues que en femenino le daban puestos menos remunerados y menos cualificados. O, por ejemplo, el crédito Apple Pay, hace dos años, daba menos créditos a las mujeres con las mismas condiciones, viviendo en el mismo sitio, etcétera. O, este, el último caso, en septiembre del año pasado, un señor que denunció públicamente a Zoom porque no reconocía a su compañero negro. Como os digo, es importante, olvidaos lo de los robots, asesinos, etcétera, es nuestros sesgos, nos tenemos que hackear esos estereotipos, el admirar a las mujeres, el escucharlas, el contar con ellas. Y esto, a modo ilustrativo, os va a mostrar, como desde el punto de vista audiovisual, el poder de la diversidad, esa capacidad brillante, ¿no? Yo creo que no se oye, no se oye. Bueno, pues este es un villancico que os invito a escucharlo, Luz Arunque, que es de Eric Wattaker, y esto os invito a que lo escuchéis en casa. Están, bueno, como veis, son un montón de señores en una catedral, luego judio-cristianos, etcétera, es todo esto que os he mencionado. Y en la siguiente slide, el propio Luz Arunque, perdón, el propio Eric Wattaker pidió a todo el mundo, vía internet, que les mandaran sus creaciones. Esto es lo que se llama Open Innovation, ¿no? Yo tengo un problema y quiero contar con el talento. Ahora bien, no te voy a decir cómo me lo tienes que resolver, ¿no? Entonces, lanzó, todo el mundo conocía y la gente que conocía este tema le presentó sus creaciones. Y él articuló, os invito porque es brillante y se ve perfectamente, se escucha perfectamente ese poder, ¿no? De la diversidad. Y os invito a todas y a todos, porque ser diverso es muy fácil. Ya escuchando a las niñas que tenéis al lado, ¿no? Haciéndoles creer que pueden conseguir grandes cosas, ¿no? ¿Y por qué? Porque todas las cosas parecen imposibles hasta que le dejan de parecerlo. O sea, muchísimas gracias y cualquier cosa, creo que hay algunas preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Cristina, por esta charla. Vamos a aprovechar unos minutos para esas preguntas que decías. Recordamos que podéis participar con nosotros a través del chat de la plataforma, por si queréis hacernos llegar alguna de vuestras preguntas. En lo que llegan, yo tengo aquí algunas preparadas. Así que, Cristina, me gustaría que nos hablases porque hablas mucho de las niñas, ¿no? Me gustaba ese momento en el que tú les decías queréis ser princesas, pero de las que esperan o de las que pasan a la acción, ¿no? Yo creo que está muy bien ese concepto de decir, oye, no, yo quiero ser líder. Y me gustaría saber por qué crees que ese pilar, que para ti es fundamental, como la tecnología, debe serlo también, no solo en la vida de las mujeres, sino ya desde niñas, que dices, que sean lo que quieran, pero que usen la tecnología, ¿no? Efectivamente, sí. Os voy a contar una anécdota que cuando fuimos a Ispasat a visitar, que nos enseñó Elena Pisonero, antes presidenta, les dije, bueno, vamos a hacer pretotipos y luego se los vamos a vender a la presidenta. Y dijo una, ¿por cuánto? O sea, esa actitud no la vemos en las niñas. Vosotras que sois entrenadoras, que estáis trabajando con niñas en deporte, también lo veis. Yo cuando daba clases de tenis a las niñas, no sé sacar, lo hago muy mal. O sea, ¿por qué? Porque desde pequeñas ya está demostrado y en el campo de la tecnología está demostrado ya que con seis años no se sienten cualificadas o con competencias para estudiar matemáticas, físicas. ¿Por qué? Porque vemos que está segmentado, ¿no? Chicos, esto es para chicos, esto es para chicas. Por eso la tecnología nosotras desde Mujeres Tech intentamos decir que las tecnologías no son masculinas ni femeninas. De ahí está, os invito a meteros en girlsgona.com, que es una iniciativa liderada por mi comadre de Mujeres Tech y en donde os podéis descargar todo tipo de talleres, todo tipo, o seguir a Valpat, ¿no? Para que vean niñas, las chicas de Huesca, por ejemplo, que han visto a Valpat, han visto a Valeria Corrales y ha aumentado un 50% de niñas que se han matriculado en las academias de tecnología. Es el, vale, está Ruth Beitia, que es mi inspiración en atletismo, pero si yo tengo en mi club a una tía que acaba de ganar el junior de España, me voy a fijar yo en ella. Pues esto en el ámbito tecnológico pasa lo mismo. Por eso es muy importante tener referentes en todas las edades. Claro, quizás lo que falta es que nos digan más desde pequeñas, por un lado, oye, tú puedes, y por otro lado, asociar la tecnología también, no sé, con algo divertido, ¿no? Divulgar su aplicación más allá de los fines empresariales, sino llevarlo también a los fines sociales. No sé, cuéntanos de forma un poquito más práctica, por ejemplo, en qué nos podemos ver beneficiados, en este caso por tu tecnología, por la inteligencia artificial, en nuestros beneficios en el día a día, ¿no? En algo que digas, oye, es que esto me sirve, esto me ayuda. No es solo la NASA, ¿no? Que siempre está lejano. Bueno, supongo que muchos de aquí utilizáis, muchas personas de aquí utilizáis WhatsApp y mensajes de voz. Eso es inteligencia artificial. La geolocalización es inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial forma parte de nuestra vida de forma silenciosa. Otra cosa que las personas sepamos, conozcamos el valor de esos datos y cómo se utilizan esos datos para el día a día. Antes has señalado, las niñas es importante, es muy importante trabajar en los primeros niveles educativos, pero también trabajar desde la propia casa. O sea, no decirle a mi hija o a mi sobrina, es una mandona, no, no, es una líder, es una líder. O, por ejemplo, yo tengo amigas que cuando han dicho, oye, quiero hacer ingeniería, eso es para personas muy brillantes. O, por otro lado, va a hacer filología, uff, ¿para qué te va a servir en la vida? O sea, estas cosas tienen que cambiar. Y la tecnología, así como el inglés, si quieres optar para un puesto bien cualificado, bien remunerado, tienes que saber hablar inglés o para, en el entorno académico, si quieres compartir tu conocimiento, tienes que saber. Hoy en día la tecnología es básica, no solamente por la slide que os he mostrado, que el 50%, casi el 50% de los, sino ya la tecnología es un medio que nos va a permitir rendir más, por ejemplo, en el campo del deporte, ¿no? Me va a permitir ser mejor o mejorar mi técnica o mi táctica. O, por ejemplo, lo que hace la gran Irene Luzán con la fotometría, analiza todo lo que es el componente técnico, ¿no? Toda la fisionomía, etcétera. Pues eso es importante, pero claro, si las niñas no sienten esa pasión y además nosotros aprendemos el para qué sirve, ¿no? Tenemos que ver ese componente social, esa aplicabilidad para entenderlo y saber. Por eso es muy importante que se empiece a educar por proyectos y por proyectos de impacto social. Y además ahora que las empresas, en el entorno empresarial, tienen que aplicar muchos proyectos o utilizar esos ODS, ¿no? Esos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ¿no? En el cual el 5 impacta en un montón, el de igualdad de género. Impacta, pues, en energía, en educación, en igualdad de oportunidades, etcétera. Estabas mencionando a las niñas en los colegios, has mencionado a Ruth y Ruth ayer me comentaba también esa relación que tiene a veces, pues, en los colegios. Ruth, no sé si tú crees un poco lo que está comentando en este caso Cristina, ¿no? Esa importancia no solo de decirles a las niñas que sí pueden, sino de que vean referentes. En este caso, ahora también hablaremos con Ana. Vosotras lo sois, de pleno. Bueno, perdona, se ha perdido por un momento. Me estabas preguntando a mí, María. Sí, Ruth. Te decía que hablaba, Cristina, de la importancia, por un lado, de los referentes, ¿no? De que los niños, las niñas en este caso, digan, oye, puedo ser atleta profesional porque veo a un referente como podéis ser tú o Ana. Y por otro lado también que nos digan, tú puedes, porque puedes, porque vales, ¿no? Ya no solo porque es posible, sino porque tenemos ese valor. Y yo sé que tú también te has acercado a las escuelas y querías saber tu opinión y cómo la has vivido en ese caso. Bueno, muchísimo. Además, me encanta, me encanta ir donde los niños porque ellos realmente son los grandes educadores de los adultos, ¿no? Y sé que lo que tú les vayas a transmitir son ellos quienes nos van a transmitir luego en sus casas, a sus abuelos, a sus padres, a sus familias, a sus amigos. Y bueno, para mí creo que también es importante, ¿no? Trabajar muy desde la base de este tipo de temas. Además, me has asustado un poco escuchando a Cristina, cómo nos decía que, bueno, pues que cuántas grandes inventoras hemos tenido que yo, de muchas de ellas, desconocía. Te doy las gracias por abrirnos un poquito más en este poro los ojos. Y sobre todo también, pues, cómo desde pequeño, en vez de decir a una niña que es una mandona, darle esa capacidad de decirle, bueno, no eres tan mandona como líder, ¿no? Entonces, es increíble lo que nos has aportado hoy y creo que, bueno, pues que lo tenemos que transmitir, ¿no? Este es un foro también de expansión y me ha encantado en ese tema porque ya te digo que cada vez que voy a un colegio, cada vez que un niño me mira y me dice que quiero ser como yo, es increíble, ¿no? La sensación que puedo tener porque para mí es la definición de liderazgo, ¿no? Como decía al principio, hacer lo que me gusta, hacer lo que quiero hacer y sobre todo, pues, elevarlo al máximo exponente y que esos niños que son el futuro puedan, pues, verse reflejado en nosotras y que puedan también tener el conocimiento de todas esas mujeres inventoras que yo no tuve la oportunidad, ¿no? Como nos ha reflejado Cristina. Así que te doy las gracias y de verdad que ha sido, como todos, una fuente de inspiración. Pues ahora me quiero quedar un ratito con Ruth y con Ana, pero antes de despedir a Cristina hay una última pregunta que te quiero lanzar porque es verdad que estamos hablando de, pues eso, de diversidad, ¿no? De la importancia de la diversidad. Tú aseguras que, por ejemplo, en tu especialidad en la inteligencia artificial, esa falta de diversidad puede tener un impacto muy negativo en los sectores más vulnerables de la sociedad porque prevalecen los intereses de los sectores más poderosos. Yo creo que el compromiso aquí tiene que ser total, no solo de nosotros como sociedad, sino también de gobiernos, empresas. El compromiso tiene que ser de todos, ¿no? Activamente. Es un componente, de hecho, en la pasada estrategia, bueno, en la actual Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial presentada el 2 de diciembre del pasado año, hay bastante dinero que se va a invertir en ese código ético. Pensemos, nos he explicado, nos he enseñado y ni mostrado todos los ejemplos del impacto de la falta de diversidad. Os he mostrado algunos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos y ejemplos, pues, ¿por qué me...? Pues el de la chica, ¿no? Que te asignan un puesto de trabajo menos cualificado, menos remunerado, teniendo el mismo currículum. ¿Y eso por qué? Porque falta la diversidad, ¿no? En esos equipos de desarrollo. Por ejemplo, una máquina expendedora de jabón que si eres negro o negra no te da, no te dispende el jabón. Muchas cosas que no os he mostrado. Por eso es de alto impacto, sobre todo esa inclusión social y que ese producto digital, a ver, si hay términos mercantiles, vas a fracasar porque se te va a armar, se te va a liar parda en términos de reputación, la gente, pues, lo que pasó, por ejemplo, con Google Fotos, ¿no? Que etiquetaba al principio a las personas de color como gorilas, ¿no? Pues se te va a armar ahí tremendo. Pero también tú tener en cuenta el asumir que la sociedad es diversa. Hay diferentes personas que van a utilizar esa herramienta. Ya no por no hablar, ya las personas con discapacidad que puedan acceder a esos contenidos o a esa app o lo que sea esa plataforma. Entonces, esa es la obligación y en ello están, pues, el desarrollo del código ético y las personas que trabajamos en inteligencia artificial le damos la bienvenida, pero aún no hay nada escrito, ¿eh? Está ahí, se está trabajando. Pero ya es un primer paso. Total. A la cumbre se empieza por el primer paso. Pues, Cristina Aranda, como fundadora de Mujeres Tech, ha sido un placer escucharte. Muchas gracias por acompañarnos en este congreso. Te vamos a seguir. Hemos tomado nota de todas tus recomendaciones y, sobre todo, muchas gracias por este espacio de aprendizaje. Muchísimas gracias a vosotros y encantada, Ruthiana. Y, nada, espero coincidir con vosotras y vosotros más adelante. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Salud. Me quedo con vosotras, Ruth y Ana, porque Ana todavía no he tenido oportunidad y ahora estábamos hablando de los referentes. Hemos hablado, claro, de Ruth como el gran referente, pero, Ana, tú ya eres un referente para muchas niñas, pero me gustaría que pensáramos en los tuyos. En ese momento en el que cuando tú empezabas a soñar con ser atleta, veías a esas mujeres y te hacían pensar que tú también ibas a poder ser un atleta profesional, ¿no? Sí, realmente es muy importante. Y no solo porque lo digamos, sino porque creo que educar con el ejemplo es la mejor manera de hacerlo. Te pueden decir, tú puedes, pero si delante de ti no ves a alguien que ya lo ha hecho, es mucho más difícil. Porque, de alguna manera, cuando eres niña, pues sigues los pasitos de quien ha ido delante y si no hay nadie que ha abierto camino, realmente no sabes cuál es tu lugar. Ni si tu lugar es ese que sueñas. Entonces, yo siempre le he dado mucha importancia y creo que me caló muy fuerte desde el principio. En mi caso soy fondista, ¿no? Entonces, desde pequeñita en España hay una tradición muy fuerte del cross, del campo a través. Y esto es lo primero que compites cuando empiezas de pequeña. Seguro que hasta Ruth, de pequeña, hizo sus primeros crosses. Pues, se me quedó muy grabado desde el principio ver a las grandes del cross en España, que además las hemos tenido delante en estos crosses, en este circuito de cross español, que es el más importante del mundo, jodeándose con las mejores. Porque a España vienen las que luego son campeonas del mundo en el campeonato del mundo del campo a través. En España hemos tenido grandes crosseras. Rosa Guarato, Diana Martín, Alessandra Aguilar. Las hemos visto pelear mano a mano casi hasta el final de los compases de las carreras. Y poder ver eso cuando eres pequeñita en los crosses te marca. Tú quieres ser como ellas, obviamente. Y cuando entrenas, te imaginas en su lugar y sueñas con ellas. O sea, que sí, realmente en lo que llevo de carrera deportiva, para mí ha sido muy importante tener referentes en España. Claro, sentir que se puede, ¿no? Un poco lo que nos estaba diciendo Cristina. Me encanta que os tengamos a las dos, sobre todo para hablar ahora, por ejemplo, de lo que os quiero preguntar, que es la tecnología, en concreto en el deporte y más concretamente en el atletismo. Porque, claro, tenemos por un lado a Ruth, que lo ha hecho todo en el deporte, y a ti, Ana, que has hecho mucho, pero que de alguna manera lo tienes todo por hacer, ¿no? Entonces, quiero primero hablar con Ruth de cómo has ido viendo, desde que tú empezaste, esa influencia de la tecnología y la digitalización y la innovación. Si has visto ese cambio y cómo ahora supongo que habrá cosas que tú digas, Jolín, esto es alucinante. Y en mi época ni me imaginaba yo. No sé, se me ocurre, por ejemplo, estaba pensando en los tenistas, que es otro deporte, pero que están en Melbourne y que están entrenando en habitaciones con sus entrenadores deportivos por videoconferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido tú ese cambio y cómo lo ves? Bueno, pues imagínate, yo cuando nuevamente vuelvo a hacer la referencia de ir a los coles y les cuento a los niños que cuando yo tenía su edad, no existían los móviles. Yo viajaba por cualquier otro mundo y tenía que comprarme una tarjeta de, bueno, primero cambiar dinero, comprarme una tarjeta de teléfono y a partir de ahí, pues bueno, pues llamar. Un día mis padres, estoy bien, he llegado a Australia, ya volveré, os llamo después de saltar y ya os conozco. Hoy en día es muchísimo más sencillo todo la comunicación, puedes ir sin tu entrenador y efectivamente, pues tener esa capacidad, ¿no? De tener ese feedback de lo que va ocurriendo durante el campeonato de turno o durante la competición. También puedes tener esa conexión más directa con la familia. Me acuerdo que siempre que iba a Estados Unidos, pues mientras yo estaba desayunando, mis padres estaban comiendo y podía hacerlo, pues por día, pues por WhatsApp o por, bueno, pues por cualquier canal, ¿no? Y también tener la oportunidad de, a través de las redes sociales, es caparate tan necesario para mostrar nuestro trabajo, ¿no? Yo cuando era joven, pues evidentemente no existían esas redes sociales y no podía dar el 100% de la información de lo que estaba generando con mis competiciones como se puede hacer ahora, ¿no? Es todo como más sencillo, más fácil y sobre todo llega muchísimo más. Claro, supongo que también incluso a nivel de acceso a la información, ¿no? Que puede ser desde la información, un poco lo que decíamos de qué se está haciendo en otros sitios, hasta gestión deportiva. Ana, no sé si tú tienes la sensación de que la tecnología y esa digitalización ya está tocando de cerca al atletismo o si crees que todavía hay mucho margen para esa innovación. Pues hay margen, pero hemos entrado de lleno y de hecho, bueno, los entrenadores se están poniendo las filas día a día y la verdad es que esto avanza a una velocidad que casi asusta y quien quiere se sube al tren y quien no, pues sigue en la vieja escuela, ¿no? Pero es inevitable subirse a él y de hecho ahora mismo esta pregunta podría dar para todo un congreso porque especialmente en la esquina del fondo, en el atletismo, está habiendo ahora mismo una gran revolución tecnológica con todo el material, las zapatillas con placa de carbono son el gran debate, pero bueno, se puede hablar desde cámaras para entrenar en altitud o simular esa altitud, cantidad de dispositivos para tomar datos de la potencia, de la velocidad de los atletas con los que ir filando fino para llegar a esa excelencia a la que se aspira en el deporte de alto nivel, ¿no? Pues yo creo que está todo por ver y que si volvemos a hacer este congreso el año que viene, ojalá sí, alucinaremos con todas las cosas que tienen que ver, como decías, en cuanto al rendimiento. Incluso yo creo que hay una parte interesante también que es en la propia seguridad, ¿no? En la parte médica que aporta el poder controlar de una forma más segura a los atletas. Bueno, os voy a pedir, Ana y Ruth, que sigáis aquí, que me acompañéis y también a todos los que nos estéis siguiendo desde casa. Vamos a hacer un pequeño descanso de unos 10 minutitos. Os esperamos a la vuelta, en este caso, con la doctora Rafaela Santos, es neuropsiquiatra y presidenta del Instituto Español de Resiliencia. Os esperamos enseguida, no nos faltéis. Muchas gracias. Son pura energía y ante cualquier desafío avanzan. Y si están en el ojo del huracán, bailan y en la adversidad se crecen. Por eso les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte.